¡Gol! 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 ¿No te ve? No, ni va a venir. Estás conmigo. ¿Qué? No va a venir. ¿Qué? Nos caemos mal. ¿Verdad? Ok. ¡Gol! 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 No te vean. ¡Ah, se ve! Estoy arriba. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tira! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Vincha, carlón! ¡Vincha, carlón! México, México, México México, México Calador, colchón A, medalla bronce, Gansel Medoque de Cuba Bueno, aquí, Gansel Medoque de Cuba ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!